Estás escuchando DJ Nicolás de Filipo ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te traje loca Y ahora, ¿qué te importa? Ah, sí Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces a su otra boca De malas Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Que me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que han por mis suspiras Me parte el alma, no volveré a meter Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que han por mis suspiras De engañas no me olvidarás Está claro que tú mereces a alguien mejor No sé en qué vaya Pero no hay otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad Sabes no soy así, solo tú me hacen rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Si estrés más me alejo, más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Que me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que han por mis suspiras Me parte el alma, no volveré a meter Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que han por mis suspiras Que suspiras que no, que no, que no Y yo te doy castigo La vida mía, la noche no mía Y me sigue, te sigo Pues nos seguimos Independe si me habla al oído Yo no soy testigo De las veces que en el cuarto nos comimos En el skyline Esta guerra es tanta La guichota del party, tú no eres santa Y entre tantas, mala, tú me encanta Más la fama, mucho habla y no la aguanta En el skyline Esta guerra es tanta La guichota del party, tú no eres santa Y entre tantas, mala, tú me encanta Más la fama, mucho habla y no la aguanta Que me parte un pillo, vos amordillas Vale, y los de Adolcega van a pal día La choro sabe que tiene un culón Me cae al día y anda en su maquillón De la escoteca roba la atención Pero es conmigo al ritmo de este reggaeton Dice que a ti te tengo mucha confianza Que soy lo que ella buscaba desde su infancia Ella vive niqui, que no me importa la distancia Voy a tomar un vuelo para matar la ansia Y un sabache en la casa En el skyline Esta guerra es tanta La guichota del party, tú no eres santa Y entre tantas, mala, tú me encanta Más la fama, mucho habla y no la aguanta En el skyline Esta guerra es tanta La guichota del party, tú no eres santa Y entre tantas, mala, tú me encanta Más la fama, mucho habla y no la aguanta Dile, lo que es mía, que es peor de marihuana Y si alguien tiene sed, que le tapa en la juca Más ni que el marido se le fue y te cambió por otro pa' nada Baby, ya no llores, deja la peli y el drama Porque ella es tranquila y vive en la película El carro al line y lo lleva sin matrícula Y fuma lo que tú le das cuando tú te vas Y hace matrícula en la oscuridad En el skyline Esta guerra es tanta La guichota del party, tú no eres santa Y entre tantas, mala, tú me encanta Más la fama, mucho habla y no la aguanta En el skyline Esta guerra es tanta La guichota del party, tú no eres santa Y entre tantas, mala, tú me encanta Más la fama, mucho habla y no la aguanta Tú sabes lo que yo quiero hacerte Dime cuánto tengo que esperar Cuántos días, cuántas horas para verte Si yo tengo mis amigas y tú tienes tus amigos Pero yo me apago si no prendo contigo Llevo par de días ya pensando en ti, oye Y solamente te quería decir No siento solo si no estás aquí Es que ninguna lo hace como tú Si estoy bellaco, solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chistarte, darte, dime Si tú no Pero es que yo toqué tus partes Si te mojé todo Quiero llevarte a mi cuarto Hacerlo sin canto A ella le gusta mezclar Coderina y oxigodon Maya Mayer, se me junta linda Hoy quiero follarte Voy a darte bien duro hasta que te rinda Marimba y Coderina Con Sprite pa' que te endroge Vamos a bellaquear Contigo quiero mojar el nugget A capela sin casco Hay hierba dentro del fraco Chingamos en una cabaña Por Maya, por Añasco Como mojado el hot man Bien bellaco los dos Te gusta que te abra el pan Pa' que te ponga el hot dog Dice que no pare que se va a venir Que chica como demoní en la cama Tú y yo solo son de nadie Vaya intervenir Siempre que me vengo se la traga Hola mami, llego de mí Baino lejos de aquí Ella solo quiere chingar con el D.R.G. Baby mírame bien Sé que tú pa' lo mismo también Trata mal pero dentro de tu mal me siento viva Maya, wanna fuck you con johacon Tú sabes que yo me lo merezco Ella le echa coteína en refresco Dice que yo se lo hago perfecto Ella se golpea a dictar sexo Me lo mama por el expreso Cuando estoy solo yo te pienso Te tuve que sacar del frenzo Quiero darte día y noche En el cuarto o en el coche Y se quedó en mi ropa polo Tu perfume del té Aún me acuerdo de las poses Y el friki me pide que las pose Quiero chingarte, darte, dime si tú no Quieres que yo toque tus partes Y te moge todo Quiero llevarte a mi cuarto a hacerlo Tocitando A ella le gusta Me el tarco de Hey, la yoxicodoro I am a yoxicodoro Así que préndele Súbele Hoy vamos a armonía en la nave Tengo un montón de par de choris Que siempre está moja con el efecto de la molly Se vienen con los tígeres porque acá andamos boli Súbele Hora que Hora que Viste Dj Alan Gómez No es estrada En noches. Calle. Paré y discoteca Tranquila mami que hoy vamos pa la yesca En noches. Calle. Paré y discoteca En noches. Calle. Paré yuriko Hoy nos subimos a la tarima donde están las asesinas Que venimos de la esquina, nos buscamos las más finas Le sube la adrenalina cuando el calor la domina Desayunamos con Mari, almorzamos con Cristina Pero es sin autotune esta parte Cuando se ponen ahí dando el aceite como los platos del DJ Pa' lo yacqueo no hay ley, nos matamos hoy day Como este hoy billete nuevo y nos estamos dando break Por esta noche somos como Bonnie and Clay Entramos pa' Disney World, sacamos los Mickey Mouse Trajimos par de botellas y nos somos Santa Claus Vendimos la sintonía pa' quedar desafinado Terminó en tremenda gira con billete malgastado Dice, a chica mano que habíamos quedado Es noche, calle, party y discoteca Es noche, calle, party y discoteca Es noche, calle, party y discoteca Tranquila mami, que hoy vamos pa' la sheka Tranquila mami, tranquila mami Es noche, calle, party y discoteca Como lo molestaste, como lo corto mi cara Es noche, calle, party y discoteca Un burique que quema una mami sin personalidad El palo flotao porque suena a tao Su novio no sale, dejo el perro atao Con los ojos rojos flopo analizao Con tres guachas finas que bailan el tao Te llamó en la cadera, va del lao, a lao Pues está listo del sellecito, está colao, colao Te llamó en la cadera, va del lao, a lao Pues está listo del sellecito, está colao, colao Suavecito de pasito de costado Cuando salgo pa' donde le doy Suavecito de pasito de costado Cuando salgo pa' donde le doy Agárrate de la pared, la ropa toda seca Te la huacha, bajan pa' calé Tu recateca, matame esa gacha Para sentirla bien Quien era amiga y yo estaba también El que nos manda con guichote cien Ese booty un melocotón Te gusta perriar, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro siente la presión Mami, yo te caigo a cualquier hora, a cualquier horario Te caigo con un pal de flores, yo pa' ver el cabio Ese culo en el manejo no tiene empresario Que linda es, moriéndose la viejo, ¿por qué? Ella está fina, está caliente, está durota Cuando ella baila, todos los turros se alborotan Esas nalotas tan grandotas de la nota Si no le ponen, tú reo, se vuelve loca Ella le manda a Messi, llenamos todo de humo La turra que mueve el culo, resecuestro corte el bulo Tengo par de curras, toman coquino del vaso Se ponen loquitas cuando yo me pongo guaso Móstrame el hilo de la tanga, si decís que sos re guanaca Acá no compro con el chupu, acá está morre de parranda Móstrame el hilo de la tanga, si decís que sos re guanaca Acá no compro con el chupu, acá está morre de parranda Ella no anda en Uber, no compra cola, sube Cuando me ve en la mecha, al XT se sube Se va conmigo en una rueda, le hice todo lo que pude Dice que me vio en la tele y que me sigue por su tube Y yo flow, brasilero, ando re del Bolsonaro Con un par de Ouija andamos re descontrolado Con un par de morena que siempre están a mi lado Si no pinta el banchi no escapamos en el tornado Y yo flow, brasilero, ando re del Bolsonaro Con un par de Ouija andamos re descontrolado Con un par de morena que siempre están a mi lado Si no pinta el banchi no escapamos en el tornado Móstrame el hilo de la tanga, si decís que sos re guanaca Acá no compro con el chupu, acá está morre de parranda Móstrame el hilo de la tanga, si decís que sos re guanaca Móstrame el hilo de la tanga, si decís que sos re guanaca Acá no compro con el chupu, acá está morre de parranda Sago pa' la calle arrebatado se pico Par de pa'ca en la guantera mami chula se pico Hasta que amanezca me voy de parizón Cuando se pone en el party se mueve flow tiburón Moviendo el burrón y prendiendo un blon Moviendo el burrón y prendiendo un blon Ella busca un tiburón que le haga blon blon A eso que yo tengo mi cañón Par de creepy en la guantera y esta mierda se pico Co-co-co-co-co-co-co Par de creepy en la guantera y esta mierda se pico Co-co-co-co-co-co-co Ese toto con mi bicho parece que se desahoga Ese toto, ese toto, toto Mami ese booty esta pidiendo culeteo Yeah Prendiendo un, prendiendo un blon Y moviendo el burrón Puleteo yeah Peón y moviendo el burrón A mi me lo que no quiere el culo del guayoteo El que te perree tiene que pasar del debajo Ella es blanquita eso me la hace ver a lo oscuro Para atarles, para atarles, para atarles Ella es blanquita eso me la hace ver a lo oscuro Ella lo baja y lo sube como un ascensor Nosotros en el fondo tamo de la flor Cero chupo y mucho vino en cartón Toda la turra contra el paredón Ella lo baja y lo sube como un ascensor Nosotros en el fondo tamo de la flor Cero chupo y mucho vino en cartón Toda la turra contra el paredón He estado observando como va el procedimiento El turro mas turro de todos los tiempos Pa' a mi banda no le vengas con cuentos Na' a bastante ya le dimos un momento Esto pa' la guacha que pide perreo lento Y la chupo contra el cemento Yo ando con el movimiento Todo piola cero invento Es parte de lo verdadero Pa' que agite la vispero Por carrocha de la bicha Echita de Puerto Madero Que se daban mas que todos tus compañeros Ya están acostumbradas a andar con guachos pitolero Nosotros fumando correros del bueno Cuando brilla el cielo Saibo que los perros A los ruchis le mandamos fierro El nevado flotando en el cielo Tu novia esta bajando pa'l suelo Ella lo baja y lo sube como un ascensor Nosotros en el fondo tamo de la flor Cero chico y mucho vino en cartón Toda la turra contra el paredón Yo lo bajo y lo sube como un ascensor Nosotros en el fondo tamo de la flor Cero chico y mucho vino en cartón Toda la turra contra el paredón Y si te gustan los flacos Yo me pregunto porque el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco Ella quiere fumar rojo y yo que ella vengo a ese día re loco Esa maña la conozco Después te pintan los vidrios y la foto Ella quiere fumar rojo y yo que ella vengo a ese día re loco Esa maña la conozco Después te pintan los vidrios y la foto Y ella me pide Tac, to, tac, to, tac En la cama la mato Tac, to, tac Nos piden el acto Tac, to, tac Un diablo y bella Tac, to, tac Hacen el RKT Y son buenos pero no Se que quieren bajarme y no hay queso pa' la rrrrr Son puro bla bla y lo mío puro blan blan Se que quieren bajarme y no hay queso pa' la rata Son puro bla bla y lo mío puro blan blan Hagan caso Pa' la Rochaves y pa' los giles rafagazos Atentamente La banda de los millones Que no le pinte ninguna Adicta A mí lo que me gusta es tu cara de maldita Esas rochas no son rochas porque las rochas de piola están en medio de las pistas Están listas A la ropa y rega el gorro a los gatos que la quitan Sicariona Ya todos se rescatan cuando llega la leona Y los turros toman jarra como pa' quedar en coma Acá te pinchan los guantes que mi banda tenía guantes sin la clona Esa rocha baila fiola Suena cumbia mueva la cola La masturra baila sola A ella le dicen la roquera porque le gusta la rola A cada uno en su mambo baila Yo estoy re loco casando a tapazo Y que ni va a saber que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te piso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales de mi mente no sale Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que ayer era tu turito Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que ayer era tu turito En una pared Tu nombre junto al mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago son porque te pienso Si tuviera dimensión este amor sería inmenso Te amo desde que empezamos y se da el comienzo No es que sea tóxico, soy un poquito intenso Somos los clásicos como en la cuarenta y kendo O son inspiración, son los más puros que tengo Paso los recuerdos en los renglones de lo que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora vos decime Si esto se corto sigue El que quiera con vos Que se ajuste los botines Que yo no te escribo rimas Yo te escribo lo que mi corazón pide Cf mami ¿Quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo Te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no sale Mírate más de la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que llega tu turito Diciendo que llega tu turito Mírate más de la divina Mírate más de la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que llega tu turito Todo el mundo no sabe Los vecinos se levantan Que los vecinos se levanten Me traje un par de chanchas Tengo los parlantes La yuta me quiere frenar Por lo que traje Un par de líos y unos heads Pa' fumarme Ah, sí Ni pa' fumarme Esta noche yo Me escapo para el baile Tengo presunto para la vicky Nadie sabe Que tengo un fernet Entre las piernas pa' pasarlo Rompe, que rompe, que rompe Rompe la cadera Lo baila hasta abajo No se me hace la cheta Rompe, que rompe, que rompe Rompe la cadera Lo baila hasta abajo No se me hace la cheta Me tira un par de textos Quiere que pase a buscarla Dice que como se aburre Y conmigo él se la pasa Tu novia está zarpada En tu ritmo No decís nada Me mueve la burra Le gusta la anjilada Y anoche Estoy adentro del baile Me fumo un par de flores Y que pase lo que pase Compraron unos combos Y tengo el fernet que traje Esta noche se hice puro Entonces que pinten Los guantes Rompe, que rompe, que rompe Rompe la cadera Lo baila hasta abajo No se me hace la cheta Rompe, que rompe, que rompe Rompe la cadera Lo baila hasta abajo No se me hace la cheta Tomamos vino tinto O tomamos un porrón Sentado en la esquina Renococo del humo Arranco pal Ese río En auto planchao Sonando en todos lados Y todos hablanos que he pegado En el barrio Siento torre indio Usan altas llantas Con conjunto deportivo Se van para el baile Tomando un rinito Si no tienen palpucho Arrancan el micro Ey! Para, para! Si no era el culo A quien conoce con Sofía En la que no es que por estella No tengo una huella Es una sensación Ella me enseña lo que quiere Y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene Es una sensación Para mí es una sensación Para ti más que una ilusión Para mí es emoción Y para ti conlleva un gran amor Si es que lo veo Para ti es amor dueña de tu corazón Para mí solo un deseo No hay que ser muy listo Para darse cuenta que Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' esconder lo que en verdad No conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' Obtiene lo que quiere Siendo la más bella Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' esconder lo que en verdad No conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' Obtiene lo que quiere Siendo la más bella Ella me dijo Que su nombre era Susana Que era sana Que no fumaba Y a mí me dijo Que su nombre era Mariana Que le encantaba, conmigo se arrebataba Y poco a poco nos fuimos envolviendo Algo sintiendo, los dos sintiendo Cambiar de personaje como cambia Que te la hacía posible, hasta llora como actriz de novela Ella se pinta de cenicienta Pero no es lo que aparenta Tiene un bíjete diferente cuando está contigo Cuando está conmigo Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie me la consigo Ve tu grito enamorvido Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Por una aventura Cuando está desnudo La gana de tenerla yo no pude, tuve Ya se te lo cuando me detuve, tuve En la apartanza aunque falta comodidad Tu grito confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea, nos comemos No hay planificación, no hay planificación porque a ti la situación te descontrola y no es forma de evitarla Y te asentas que siempre terminamos sin ropa No te conformas con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscas que sabes que tengo a otra Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana se espera en la cienca Pero una aventura Pagante de nubla Cuando el primer momento peleamos Nos pudimos evitar y nos besamos Y en un momento no acabara nos dejamos El pano no fue la toque como un tema Su virja me dijo que estoy ganando Ah, mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no sabemos No me suelte y vámonos de una vez Me deseo por ser el que ayude a nublar Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la metro a Mayaguan Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la cienca Por una aventura Cuando te desnudas Háblame claro si me quieres y me quieres Este siento que es el momento de saltarme Cuarté todo claro Háblame claro si me llamas y me quieres ¿Qué es lo que tú quieres? Tú me dices Háblame claro y dime la verdad Doble un con llanta y lo extraterrestre Háblame claro y dejame seguir mintiéndome ¿Por qué me tratas así, así, así? Como si no fueras Sigues mintiéndome Con eso mi no me harás ¿Por qué me tratas así, así, así? Como si no fueras No se puede Sigues mintiéndome Con eso mi no me harás Chica, no es correcto lo que estoy haciendo Y día a día luchando para que todo mejore Si he fallado en tus días te pido que te perdones Pero no te abandones Se supone Mami, quédate No juegues con mi tontería No tengo esperanza Por lo malo que he hecho Esta situación Y siempre anda derecho Y sigues al acecho ¿Por qué no me encuentro? Oye, yo sigo desecho Que me tratas así, 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 así Como si no fueras Chica, tú sabes que yo valgo mucho ¿Tú sabes? Sí, así, así, así Si sigues mintiéndome Que así yo no me harás Háblame claro Si me quieres, 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 si me quieres escuchando DJ Nicolás De Filippo. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte loco, lo que me tiene loco, cuando de tu pelo yo me agarro. Esa que me miran y como te me pegan, y como me menean, y como regulean por mi, si tu estas pa' mi yo pa' ti, y te invito a salir porque te quiero decir, lo que me muerde de ti tu por todo el modelo, comerte peina en el pelo, y esa fragacia que te vuelo, nena, un boludo y tan suelo en mi vuelo, te invito a un duelo, si te paja el suelo. Nena, un boludo y tan suelo. Nena, un boludo y tan suelo. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte loco, lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que corte, me vuelve loco a soporte, me aseguro que hace deporte, su belleza la cambrina con el fronte, tienes que verla como una ruña debajo de tu corte. Hacer amor con ella es un sueño, perfecto diseño, Pégale el fósforo al leño, enciéndete pa' ser tu dueño, sinceramente. Nadie es mejor que tú, a poca luz, nadie es como tú, a poca luz. Ella está solita, y yo ando solo. Ella dice que sabe quién soy, pero no la conozco. Hoy se puso bonita, pa' que yo la viera. Y me dice que si la recuerda hacemos lo que quieras, yeah. Acércate, acércate un poco más, que así de lejos no logramos na'. Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde. Acércate, acércate un poco más, que así de lejos no logramos na'. Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde. Ey, 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 qué pena. Tu nombre no puede tocar mi suena, salgamos ya de este dilema. Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena. Ey, qué pena. Tu nombre no puede tocar mi suena, salgamos ya de este dilema. De toda la chimita tú eres la buena. Disculpa que no te recuerde, pero esta amiga ya me dijo todo y tengo la verde. No me enamoro pa' que el que se enamora pierde. No te viniste acá solo para verme. Me tienes ganas y de lejos ser. Súbel el bajo pa' poder meterle. Con un bla 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 pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes. Eh, me tienes ganas y de lejos ser. Súbel el bajo pa' poder meterle. Con un bla 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 pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes. Eh, ey, qué pena. Tu nombre no puede tocar mi suena, salgamos ya de este dilema. Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena. Más plata, más gasto. Más ropa, más pasto. Más marca, más trato. Nuevo mil contratos. Gano y lo reparto. En pedazo exacto. No se me hunde el barco. Trafico y no soy narco. Tengo a los míos hablando italiano. De lunes a viernes solo comen pasta. Tengo a mi gente diciéndome basta. Modo Shinobi y no erró canasta. Que se jode el sistema de gasta. Fuerzo se gana y a gusto se gasta. Estábamos bajo y ahora estoy en alta. Si no se corren el duco la plata. Me voy a poner más borracho que nunca. Me fui pa' Shivenji y me gasté la funda. Le escribo una barra a mi abuela difunta. Ángeles me lloran mientras que me apuntan. Los estoy bloqueando que cambien de ruta. Lo dio su cara, mi cuerpo disfruta. Entro al estudio con calma absoluta. Los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta. Deje de funeral, voy negro como Venom. Comido del cop, soy adicto al veneno. Soy cuatro por cuatro, soy todo terreno. Me dicen las bestias para esto soy bueno. Sé frontear pero no exagero. Llega a cien, vine desde cero. Dólares desde el extranjero. Dicen que quieren ser raperos. Más plata, más gato. Más ropa, más pasto. Más marca, más trato. Nuevos mil contratos. Gano y los reparto. En pedazo exacto. No se me hunde el barco. Trafico y no soy narco. Me voy pa' Miami, me queda cabrón. Me fui pa' España, me queda cabrón. Me voy pa' Italia, me queda cabrón. Es que soy un cabrón. En esta liga yo sería Lebrón. El equipo más chico, lo saque campeón. Ya van cinco años, qué fresco que estoy. Hago que parezca más viejo que yo. Querían que quiebre, querían que enferme. Me puse más fuerte, me puse más jefe. Me puse pa' este que me puse pa' lefe. Los diamantes viví, la zapa con reflex. Si me ven creído que soy argentino. Si ven mi ropero parezco italiano. Cuenta más alta que Montes Andino. Si tengo más fe que todo el Vaticano. Nos llevamos todo, por eso venimos. La ropa en los culos, los kilos logramos. Le di 360 la vuelta al destino. Subirlo logramos. Mi chica también usa Jordan. Y le gusta pasear en la alfombra. Y le gusta dejarlo a la sombra. Fuck that, lo tuyo a lo mío no lo nombra. En la zapa tengo un par de cobras. Le canto a la Sandra como a tonda. Espero que Kanye me responda. Y lo mío espera en otra ronda. Fuck that, mi chale con Moncler. Esa prueba te va a la bowling. La liga soy 12 ya en Dallas. Estamos bien, estamos trendy. Comparte el show, compro un Bentley. Si me tiran, no me ofendi. Llego al hotel y nos le gusta el humo. Pero lo transformo en un friendly. Es el buco, you know. Ya supiste, mami. Espero que hayan disfrutado temporada de reggaetón. Temporada de Diablo con mi Zoom. ¿Estás escuchando? DJ Nicolás de Filipo.